vale mapa del mundo a ver a partir de ahora va a ir para youtube de hecho me quita la bata porque yo me estamos estando aquí el burrún este de aquí acá me molesta porque tengo ahora puesto respaldo ahora ahora mejor ahora mejor bueno a ver las licencias solamente para que lo sepáis para ubicaros vale en el directo anterior que no sé si hubiera youtube tenemos ya licencias nacional b a internacional b internacional a con un par de platas no o con una plata que se nos resiste que es la del amg gtr y nos falta la super licencia que como podéis ver pues va a estar bien guapa va a estar bien guapa pasastele señor va a ser una fantasía absoluta pero bueno para que no muramos el intento hoy entre una cosa y la otra vamos a empezar con el modo con el modo gt propiamente dicho y hemos dicho lo último que nos compramos ha sido este esta unidad de desplazamiento unifamiliar que es el fiat 500 que son 500 centímetros cúbicos como su propio nombre indica con 17 caballos para competir contra un mini cooper lo decidió así la audiencia así casi se ha comprado yo le veo lagunas al plan pero bueno vamos a probar suerte y ahora bien turbo gordísimo que no se pueden tener los coches todavía que no puedo desbloquear los tuneos que haya vosotros con lo que digáis con chico después guerra o lo voy a recordar porque creo que todavía no habéis caído que todavía no van a estar lo suficiente en el juego como para desbloquear los tuneos que no se pueden tunear los coches que son 17 caballos te guste o no te guste hay que hacer los menús primero no es pues venga vamos a empezar por américa por ejemplo copa sunday no hay ningún evento más o que estamos en tutorial aún ah bueno es aquí perdón aquí 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 equilicua sunday cap clásico ostia mola hay una disciplina que es de sunday cap y otra que es de sunday cap de coches clásicos me gusta y de premio mini si por favor si por favor si yes o vengamos para dentro o sea o sea que si ganamos o quedamos tercero o mejor me regalan un mini cooper hombre esto interesa fitito best of starter seguro pero vamos también que se llama jpanda tendrá fiat lógicamente bueno esto tendrá ayuda no ah vale las vueltas al circuito de gudgud vamos allá ah a lo que debamos ah 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 Salimos ya en cuarta, está todo hecho Está todo hecho ya, salimos en cuarta Voy muy fuerte, hay que tener cuidado, eh Voy muy fuerte, voy muy fuerte 100 por hora, 100 por hora Se vienen, se vienen 100 por hora 100 por hora, velocidad atómica Velocidad atómica, tío Mucho peligro, mucho peligro Muchísimo peligro, tío Voy a fondo Por si lo dudáis, voy a fondo Estoy girando volando que no me parezca, eh Os lo prometo Guay, como me la ha jugado, tío Madre mía La Azazul se suscribió con Prime, normal, entre tal espectáculo de velocidad Pues dirá, hostia, este tío tiene calidad, este tío tiene nivel Vamos para allá, muchas gracias por suscribirte, tío Vamos, let's go Madre mía Ha sido una salvada propia de un Touch Viper, vamos Bueno, el problema es que no hay que recuperar la velocidad, tío Ahora hay que recuperar la velocidad, tío Tercera? Creo que lo reviento, eh Lo reviento Y encima se muere más ¿Quién ha dicho que me da tercera? Maneádmelo un minuto Pues venga, chicos Ánimos que nos queda otra vuelta más Let's go Mirad, ahí se ven a lo lejos Ha ido un toque a frenar porque digo Uf, esperemos a ver Esperemos a ver Oye, pero ¿qué estáis suscribiendo con esta carrera? De verdad ¿No habrá otro momento para suscribirse que en una carrera con un citito? Que no da ¡Que no da! ¡Frenar! Uf, uf, uf Acá de por suscribirte, Antonio Vamos que se viene la remontada Está claro, está claro, está claro En algún momento se estrellarán todos en cadena Volcarán, arderán y podrán adelantarlo Mira, oye, pues ahí se va a lo lejos A alguien Oye, aunque se atrevemos una salvabús con esto, ¿no? Yo creo que ni para salvabús da, tío ¿De 0 a 100? Sí Cuidado que recuperamos la barra de los 100 por hora, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado No quiero ser muy optimista, ¿eh? Pero tiene pinta Tiene pinta 96 por hora Cerca de la línea roja Cuidado Pero eso es el atardecer, ¿eh? Muy bonito el atardecer, por cierto Con la nueva 500 Cuidado Se mete un helicóptero en la persecución también Rollo Hot Pursuit 100 por hora Los tenemos aquí Los tenemos aquí, los tenemos aquí 101, 101 Tenemos ahí una... Tenemos ahí una Samba Bus, ¿eh? En rojo A lo lejos Yo la veo ¿Vosotros no la veis? No os preocupéis Yo os digo que la tenemos ahí cerca Cerca, entre comillas A ver esta curva A hilando fino Chaval Se notan los carnes con el Nissan, ¿eh? Con el R92 en Alemán Se nota, se nota Se nota sin tocar el piano El piano te echa afuera El piano te echa afuera Y el piano Piano, piano Ahí levantó, ahí levantó Bueno, bueno, bueno Un poquito mejor que antes, ¿eh? Un poquito mejor que antes Si no, el coche no se me arroscó tanto Cuidado, tenemos que ir a Samba Bus, ¿eh? Está cerca, está cerca La estamos alcanzando Está oliendo el peligro, ¿eh? Está oliendo el peligro Está oliendo el fucking peligro Puede ocurrir, ¿eh? Puedo ocurrir Puedo ocurrir que la alcancemos Queda todavía un cuarto de pista Todavía podemos alcanzarla, ¿eh? Sabe hasta de noche Está anocheciendo, vaya, literal Siento como envejezco Poco a poco Siento como me salen las canas Mientras conduzco esto He mojado mi tiempo anterior En cuatro segundos Con siete Cuidado Cuidado A ver aquí Vamos, vamos, vamos Gua, chaval Gua, chaval ¿Cómo se nota el motor atrás, eh? Tiembla Porsche 911 Vamos Uf, me la jugó muchísimo, ¿eh? Pues mira, ahí estaba la Samba Bus Vamos A fondo, a lo que dé A lo que dé Vamos allá Pero Pero, ¿qué ha ocurrido? Pero, ¿qué ha ocurrido? No entiendo nada ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, tío? Si tenemos el coche adecuado Tenemos el coche que vosotros elegisteis ¿Qué ha fallado, tío? ¿Qué ha fallado? No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Qué ha pasado, tío? Hagamos análisis Como equipo Hagamos análisis ¿Qué ha ocurrido en la carrera? No lo entiendo El juego no te quiere Yo os prometo que iba con todo, ¿eh? Os prometo que iba con todo No sé qué ha ocurrido No sé qué ha ocurrido, tío Estoy ¡Feleaño nuevo! Ni idea, tío Ni idea No entiendo No entiendo qué ha ocurrido, tío Yo os pido, por favor Que como equipo Que como A modo de equipo Todos juntos Hagamos una pequeña introspección Y veamos qué es lo que pasó En esta carrera para perderla, tío No sé qué ha ocurrido No lo sé, no lo sé No lo sé La meteorología Tiene nuestra percepción Es verdad El sol de frente Y es verdad que hizo que fuese La mera final de trazada Efectivamente Sí, sí, sí Quizá La IA con Rubber Banding también Muy típica esa de Gran Turismo Como en el 3 Como en el 3 Pensé que este es por soltar para PC Ya complicado Ya complicado Le faltaba ir a la rueda Se levanta el capó Para que se refrigere De hecho Eso está esperando mismo el piloto Está esperando con el motor abierto Que se eche el humillo Está esperando que se enfrie un poquito El motor del 500 Ni idea, ni idea Tiene que haber puesto control de tracción Es verdad que En algunas sesiones Me ha costumbrado Por la brutal cantidad de potencia Reparte pasos hacia atrás Eso sí, en verdad No lo sé, tío No lo sé, no lo sé No sé, tío Ni idea Te recomiendo que vienes en el Golf GTI Para estos que salen algunos En el concesionario Premio económico como el 500 Sí, desde luego No me da para pagarlo, eh No me da para pagarlo Si la pasta de consigo La he conseguido con los carnets Con las licencias Eso te pasa por ir a la carrera Si no habías cagado Antes ibas con lastre Madre mía Tío, pero ¿cuántos kilos de miel Le he podido soltar? Un kilo de mierda, tío Me cago en la puta No me parece una excusa canon, eh Destacaciones del Gran Turismo 3, tío Sé Que el replay Va a ser un espectáculo verlo Pero Creo que me voy a saltar Aunque Espérate Hop Una captura de pantalla Se va a llevar Claramente Abartízalo a tu manera Que no puedo tunear los coches todavía Que no los puedo tunear ¿Me ha frito ahora o después? Perme un poquito de agua Ojalá fuese Bosca Vamos allá Pues no sé qué ha pasado, tíos No sé qué ha pasado No, no sé qué ha pasado, tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Le falta el león Esto cuando te ven si no pasa A ver Os pregunto ¿Siguéis apostando fuerte por el fitito? ¿O buscamos otra opción? ¿Qué os parece? Pregúntale a Luca A ver qué dice Luca va a decirme Que complete los menús Y que me den por culo Hasta que no lo complete Que me den por culo ¿No ves? Libre el menú Es lo que te toca Fuera A ver ¿Qué hay en coche de segunda mano? Mira El Mini Cooper 8000 kilómetros Seguido todavía a la venta También tenemos por aquí Un Golf GTI De primera generación Primera caja Y yo Al próximo que me diga Por favor Que tune el coche Que le hagan lo que sea Me lo echa ahí Un minuto Que no puedo tunear los coches todavía Que no puedo El Mini Quemado No renta, ¿no, tío? No renta Me explico Por un poquito Me lo compro un nubecito Con 8000 kilómetros Está fetén Hostia Espérate, 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 espérate Un momento No creo No creo Que tenga semejante nivel de suerte ¿No? No creo que me deje No creo que me deje ¿No? ¿Te imaginas que me deja? No creo que me deje No creo que me deje ¿Te imaginas que me deja? No creo que me deje ¿Te imaginas que me deja? No creo que me deje ¿Alguien ha llamado Un soplillo? Señores A vivir en Super 5 ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía! Me parece que esto Está un poco desproporcionado O sea Después de lo que pasó Me parece bien ¿No? Pero como dato Simplemente lo cuento ¡Wow! ¡Cómo me viene el culillo! ¡Cómo me viene el culillo! ¡Qué espectáculo! ¿Cómo que? ¿Quién ha sido? Un momentito ¿Quién ha sido? Nuevo patron Dani Rivero Pues muchísimas gracias Tío Bienvenido a la Familia más selecta De mi canal Que son mis patrons Muchas gracias Tío Bienvenido Eso es un avar ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el avar, tío! Oye Pues al final El coche viene Y sin cambiar el aceite Sin pasar por Pepe Todavía La mítica liebre Que se despega De los demás Cómo suena Conforme Pía velocidad Cascajo por dentro Me ha encantado ese efecto No sé si lo habéis escuchado vosotros Tercera ¡Como salta el turbo! ¡Como sopla! ¡Como salta! ¡Qué guapo! ¡Como mola! ¡Como mola! ¡Como mola! Cuidado Oye Pues al final Esto bien Al final Esto bien No es lo que Tenemos planeado Pero estoy satisfecho No obstante Quinta marcha Como culea Pero culea muy poquito Es un drift controlable Con este coche No es tan cabrón Como que va a esperar Ni mucho menos Aquí entra un poquito tarde O el turbo Como salta Que guapo Ha empezado a derrabar Cómo me salto al turbo Ha sido el turbo Que ha hecho que derrape En el esponcillo Que lo ha pegado 50 mil kilómetros Escucha que detalles Pone los kilómetros reales Los pone en el salpicadero En el velocímetro del coche Los que tiene también En el tablero del HUD Que guapo ese detalle Muy bueno Muy gran turismo Por otra parte Frena Que con tranquilidad Con amor Pum pum Facilito el tutorial Facilito Facilito ahora Si yo tenía Un clásico antiguo europeo Ahí lo te gana En mi clásico europeo Que bonita experiencia Para el R5 En este circuito Me ha molado Tío de atardecer Ha sido muy bonito Sí señor Gusti Una amiga me mandó Una foto De un sitio Entre caballos ¿Le tengo que pedir matrimonio? Hombre Pues has ganado muchos puntos No sé que ha pasado Pero bien 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 Vámonos A buena ahora Mangas verdes A buena ahora A buena ahora Me da un mini Mira te lo acepto Porque me gustan los mini Pero que no Porque me haga falta No porque me haga falta Tío ¿Está a la altura GT7 y GT4? No No Tiene pinta Puede estarlo en un futuro A base de actualizaciones Puede Pero tiene todavía Mucho camino que recorrer Tiene muy buena pinta Y va encaminado Pero todavía No ha llegado a ese punto Aunque todos los medios Digan que sí Mi opinión Humilde y sincera Fuá chaval Fuá chaval Qué guapo tío Y la llantaca Es que está todo correcto En el coche Me gusta hasta el color Me ha parecido más fan Del azul en el R5 Turbo Pero Ah qué guapo se ve tío Qué guapo Qué saca de miembro colega Qué saca de miembro el R5 Qué maravilla Qué saca de miembro Pues Pues Pratshats sigue ahora ¿no? Oye pero me voy a hacerla con el mini Vamos a relajarlo un poquito Vamos a hacerlo con el mini tío ¿Estás con volante? No Pablo no No estoy con volante No Se me ha roto el volante My wheel is broken Ehhh Vamos a pillar el mini Ah sí Ahora sí Esto sí es solemne De verdad Qué guapo el volante Qué Qué espartano todo Y los asientos y todo Ahora me lo compré En buen estado Víjate Estatua excelente Aceite Motor Verdad Verdad No pero ahí mismo no quiero parar a eso Ahora mismo quiero pillarme el mini Y darle traca Ah ya tenemos el mini Me gusta el color Por cierto El color es correcto Ya hemos dicho que Branshatch ¿no? Vale Así parece tú Más o menos un reto Compensado ¿no? Venga Branshatch con el mini Vámonos Let's go Está Está impecable Está impecable Ahora me van a dar Con esto me van a dar Un bocho Un papá frenando Yo lo siento Pero mi favorito de los tres Era el mini El mini ya lo tengo Así que Divino Fantasioso Vámonos Qué bonito el volante Por cierto De madera Con los remaches Mola Tenemos delante Una autobianchi Hostia Veo aquí algo gordo Pero a lo largo Me voy Subir un pelín No mucho Las rodas chiquitas Dan para lo que dan Y me cuelo Puede que llueva Puede que llueva Puede que llueva Está nublado Siendo Inglaterra Es muy probable Por dentro Por dentro Por dentro No ¿Por fuera? Ah pues por fuera Bien 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 No me quejo Dos por uno Ahí O sea Te está picado Lavar conmigo Está picado Lavar El autobianchi Vale Son Son dos vueltas Y voy en cuarto puesto Hay que tener cuidado Con eso Operando la Fede 155 V6 En el grupo 4 Hombre Teniendo en cuenta Que en el grupo 3 Están los GT500 Pues entiendo que Este es un grupo por debajo Pero en el grupo 4 Lo veo muy soso Faltería un punto intermedio Opino yo Faltería un punto intermedio ¿No? Porque los touring cars En el grupo 4 Que eran coches de calle Preparaditos para la carretera Lo veo muy soso Realmente un touring car En ese es eso Pero Ya sabía la época esa En la que los coches Iban megatochos Cuidadito Cuidadito Que puede que no me pille Y tengo la que va adelante A estos dos me los miriendo rápido Eso no es problema ninguno Le doy un toque al golf Le doy un toque al golf Oye cuidado Anguiano En principio pongo anuncios Pero Mucha gente no ve anuncios Por algún motivo Van sonrando Sonrando Es que hay gente A la que toque Hay gente a la que no Me acaba de adelantar El golf en la recta Me acaba de adelantar El golf en la recta O sea Ha visto una carrera Desafiante de verdad Y es más Me acaba de hacer coche Una raíz Me acaba de devolver coche la raíz Muchísimas gracias coche Muchas gracias Muchísimas gracias coche Justin Gorris No Gastin Gorris Justin Gorris Muchas gracias coche Coche Tu trae de conducción Perfecto Tu licencia Que era la La nacional A Perfecta Fácil Facilita Pero lo de tus colegas De la FIA Unos cabrones Estos Y el Mikali sale El peor El peor Vaya ratito Con los Con los Con los carnet Gracias por la raíz coche Muchísimas gracias Tío Oye voy a repetirla Tengo ganas de repetirla Que un tercero es muy medio Que por mi Vamos a repetirla Vamos a repetirla Que se puede ganar fácil Fácil Que el premio lo tengo Pero que quiero Que quiero repetirla Vamos a ver El bolcho de amarillo Si o no Bolcho de amarillo Tíos Si o no Si o no Como Simplemente como opinión Como Gana con el mini Hostia Ahora llega la apuesta Tío Bueno pero para la siguiente No Vamos a repetirla 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 Reintentar Vámonos Ahora Sin tontería Sin espirra Ahora sin Recrame contra rivales Ahora saco Vámonos Aquí me pegará mucho La música magnera Del Gran Turismo 1 Tío Cubanate Vamos allá Fácil 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 Controlando el gas Que hemos perdido Los carnets Tío Ahí está Perfecto Sin perder el tiempo Cojonudo la táctica Frenar Un poquito de agua aquí Subiraje Veemos aquí algo Nada Bien 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 Para adelante Para adelante Para adelante Se viene Puedo venirse Es muy probable que se venga Nada Aquí haciendo un poquito de cija con los rivales Igualito con los turismos clásicos Los primeros rivales están para estorbar Y los de arriba son los que son buenos O sea, Cetilene Muy buena esa Esqueletal Industri Me las sé todas Tío Vámonos Cuarto puesto Se escapa el Mini Turquesa Se escapa el Mini Turquesa Tío Se voy a tener que llamar aquí al Papi R5 Turbo Quizá un poquito fuerte aquí No, bien 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 Uf, da para lo que da Iris 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 Un poquito aquí Rally de Monte Carlo Bueno tío Al primero no lo pillo Este sí Ya está me hiriendo rápido Cierra el interior Ahí está O sea, el Mini adelantó al Golf Cuidadito Cuidadito con el Mini Que va, tío No lo voy a poder pillar No lo voy a poder pillar Tío No puede ser, eh Tíos Salimos a disparar primero Salimos a disparar primero Con el Mini Turquesa No he podido pillarle, tío Qué pena Qué pena Qué pena Había ganado lo del no Había ganado lo del no Cabrones Había ganado lo desconfiado Que no habrá cosa que me dé más coraje que sea Pero bueno, vamos mejor al puesto Antes estábamos Terceramos con dos segundos Habrá que mejorarlo Cuando pueda O bien O bien O bien Que tengo curiosidad Tengo otra idea Tengo another idea Que es la siguiente Es verdad lo que comenta aquí Fansatch Hay que ajustar la cámara en tercera persona Se puede hacer cómoda, eh Pero espérate Antes que hace otra cosa Oye Se llamaba el de Segundo mano Se llamaba Andy, ¿no? El dueño del coche Se llamaba Andy Si no me equivoco Oye Andy Tú vas a traer por ahí Un Golf GTI Primera caja Pues Te lo voy a traer para acá, creo Te lo voy a traer para acá Te lo voy a traer para acá Y vamos a intentarlo con este Recordemos Que la prioridad de la misión De jugar a Gran Timo 7 Es coleccionar coches Y esto para mí es fantasía Uno, otro Uno, otro Uno, otro Así Pim, pam, pim, pam El Golfio va muy bien, hombre ¿Cuándo un Golf GTI MK1 Va a ir mal, tío? ¿Cuándo? No conozco juego Donde vaya mal este coche Vámonos Andy y Luca Claro, Luca es el del café Y este es el de segunda mano Otra cosa ¿Cómo está a nivel de De estado general Y de reventado Y de puteado Y tal? How much try is this? Hostia, pues está Por ahícito Regulero Normal Qué bonito, tío O sea Es que El coche económico europeo De los De los 80 Está bien construido Pero no tiene nada pomposo Ni nada especialmente lujoso ¿Ves? Es lo que es Es concreto Es conciso Es sobrio Aunque siento que deportivo Los asientos con la telita roja ¿Eh? Qué bonito, tío Qué guapo El Pum es una protagolf Ya ves Fantasidad Fari Pero bien Está alemán Me quedo sin voz ¿O qué? No Este coche no es Kutekawaii Este coche es sobrio Es sobrio Es sencillo Es Es un coche Como muy concreto Que tiene una función Muy concreta Muy limitada Muy definida Voy a volver Voy a leer Sobre el coche En la apartada colección De coches A ver Ah, sí, aquí, ¿no? Oh, esto a mí lo que no puede faltarme, tío Estudiar el coche con tu detalle Esto es muy gran Esto es muy gran turismo Uno y dos Y también el seis Lo recupero el seis Qué chulo, tío La conducción muy agradable Y buen manejo diario Muy guapo Sí, me he fijado Cuatro Jotas Me hace muy feliz eso En la página oficial de Playstation En Youtube Han dejado Mi El título del directo es Especial 24 horas Gran Turismo 7 Con Billy Cherokee Y con Gusti Corrie Así que me ha hecho ilusión, tío Todas las peñas que estábamos Me he elegido a mí Y al Billy Así que guay Muy contento, tío Muy contento Por semejante Irrepentino orgullo Bueno El retorno a Brands Hatch Vámonos ¿Pero cuál ciudad de Galicia? Oh, eso fue una locura Eso fue una locura Ahí yo fui como el representante De aquello ¿Cómo se puede jugar online? Pues creo que andole online Me parece No sé Yo estoy en el tutorial todavía Ahora mira, en veras Yo boteo a codos Vámonos Estuvo muy bien lo de PlayStation Estuvo muy guapo, tío A ver cómo se porta esto A ver cómo es la conducción de agradable Conducción agradable, dicen ¡Wow! ¡Vamos! ¡Come colado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! Grande... Es Piler21 Gracias por suscribirte, tío ¡Wow! Va muy bien, va muy bien Va muy fresco, eh Va muy suave Y a mí, tío Muchas gracias a todos Que tuvisteis ahí, eh Por cierto Tanto animando en el chat De PlayStation Como en mi Discord Lo que haces Hasta las 4 de la mañana Para verme en directo Lo que luego saque Tuve que verme a las 12 Gracias a todos los tíos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué desfase! Y yo esta parrilla Es peor que la que tenía La que había antes, eh Esta parrilla es bastante Pero que la que había antes La anterior es más difícil Esto es un paseo No solamente porque lleve el Golf, eh Y yo en mínima mejor Que el 500 Abarth Perdón 595 ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Hostia, cambié de marcha Por cierto Lo que he comentado antes Vamos a ajustar la cámara En tercera persona A ver si hacemos Que sea agradable para jugar Ah, pues yo soy de gran turismo De jugar en la cámara del techo O la de primera persona Para ver como se queda En plan bonito Configuración de persecución Ahí está A verlo Si se da de la cámara Máxima Que el coche es rote mucho Centro de rotación Ah, vale, vale, vale Ah, pues tampoco tiene mucho misterio, eh ¿Es solamente cerca o lejos? Pues la verdad es que Prefiero lejos Y esto Ah, pues a tope A ver cómo es A ver si ahora la cámara se ha rotado Un poquito más Madre mía Todo lo contrario Así es todavía peor Es peor Es mucho peor Parece la cámara Parece la cámara De Gran Turismo 4, tío Qué horrible I don't like it Qué mareo, tío Qué asco Con punto medio Ah, lo que hace es rotar Joder, qué mierda de cámara No me convence Vamos borracha Un poquito sí Un poquito sí, en realidad No me gusta, eh No me gusta ninguna de las opciones Muy mala la cámara De esa persona, eh Muy, muy, muy mala Muy mala, tío El coche va fresquísimo Eso no, que nos quepa duda Pero la cámara, una mierda El río Una mierda Centro de rotación Vamos a buscar los topes Vamos a buscar los límites Qué mareo Qué mareo, tío No me gusta nada, eh Pensaba que lo hubiera arreglado Pero no Y si hacemos así, ¿o qué? Tampoco, eh Tampoco yo creo que eras tú Que... Tiene un poquito más Movimiento dinámico Pero poquita cosa en realidad, eh Todo al cero Hombre De cerca se llama el día del coche Lo cual puede molar más Pero... Así creo que te he hecho lo mejor No, pero me gusta más la cámara Me gusta más la cámara Un poquito más alejada Es que así me recuerda más Los gran turismo antiguos Y ya está Ya está, está la mejor opción Sí, todo al cero, tíos Todo al cero Esperamos, que cámara interior Que sigue siendo lo mejor Una poronga la cámara en tercer personal La verdad que sí Es un verdadero porongón La tercera persona Es un verdadero zurullón Pero la carrera todo bien Ahora sí Ahora yes El foc de cabina Se puede regular No mucho Pero un poquito Y se puede regular Nada, sacar así un paseo Un paseo Un paseo Un paseo Pues nos falta una carrera ¿No? De las tres O tenemos ya todas Nos fal... Nos faltan ¿Cuántas? Lago Maguiore Lago Maguiore Nos falta, ¿correcto? Para que nos den Otro 500 Nos pillamos el mini No vamos a hacerla con el mini, tío Que el mini era la carrera desociante ¿Qué hacemos, tío? Si el menú ya está listo Mira, que está Nos pasamos la... ¿Qué hacemos? La carrera Siguiente menú ¿Qué decís? Yo te diría que... La carrera, no Yo no quiero irme en medio La carrera, tío El café El mini El mini Pero con mejoras Que no se puede mejorar Llegamos, coches, lo mío Menú Carrera por los dineros Menú, siguiente menú Venga, sí Vamos al café ya Para ir avanzando más que nada Ya haré más carreras después ¡Anda! Compacto que sí, con sí, europeo Sí, sí Y allí el fondo Desde el fondo de Estrada de las palmeras El R5 Turbo Y el Golf Venga, anda Cuéntame algo De los compactos europeos Bien Vale, hay ruletas Bien Y Hatsby Reed Desbloqueado Bien ¡Anda! ¡Anda! Por hablar Ya podemos tunear coches, tíos Por hablar A tunear Venga, Luka Cuéntame Libre de menú número 3 Compactos clásicos europeos Una colección maravillosa de verdad Los primeros coches motorizados del mundo Se produjeron a finales del siglo XIX Pero la producción en masa No sería la broma La norma hasta el siglo XX Este cambio representó Que los coches se produjeran Para todos No solo para unos pocos elegidos Yes En aquel momento Se fabricaba y vendía muchos coches Pequenos y sencillos A un precio asequible para las masas Y se fue posible gracias a los grandes ingenieros y diseñadores Responsables de iconos como El Mini De Reino Unido El F500 De Italia Y el Volkswagen Beetle De Alemania Y el Dos Caballos De Francia Dicho lo cual Estos coches dejaron huella en la historia del automóvil Bien Quizá te cuente más cosas De ahí a la próxima vez Si me cae bien Si me cae bien Que bonito el plano con los coches de parquetitos ahí en el café Ese plano está chulo Día de tantas en High Speed Ring Track de ahí se viene Que rico A ver que me cuentas Luka Comenzar En esta ocasión Participarás en un campeonato Bien El High Speed Ring ya está disponible en el circuito del mundo Y anímate y apúntate Vale Pero tendrás que hacer algo más que terminar la carrera Keyword entre los tres primeros Vale Demuestra lo que estás a hacer Y te prepararé en nuestras tareas muy interesantes Oh yeah Suerte de estar animando Vale Reloj 4x4 en francés también Si pero para mí más económicos son dos caballos Lo siento Ya son gustos propios Hombre El coche de quema por excelencia Es el Civic que ha pasado por ahí Por ejemplo El Civic es un coche bastante quemado Oh que bonito tío Che Llegando High Speed Ring tío Por la entrada de De coches para el parking Que guapo tío Que talle más chulo Que guapo ese detalle Me ha gustado eh Me ha gustado ese detalle tío Con tu Civic de quemado Llegas al High Speed Ring Me gusta Me gusta ese detallito Pues bueno A ver Vamos a ubicarnos Antes de nada Pregunta A los que van a hacer el juego más que yo Tienda de modificaciones No es igual que GTA Auto ¿Verdad? Lo digo porque este coche Precisa mantenimiento Este coche requiere mantenimiento ¿Es Pepe o no es Pepe? No es Pepe Entonces hemos sido engañados Todavía no está el Pepe disponible Está el taller de tuning Vale Pero todavía no Ok Y ahora Lo sé Lo sé Lo sé Por eso Quería confirmarlo Quería confirmarlo Esto no es GTA Auto Es simplemente el taller De mejoras del coche Ok Pues entonces A ver Lo que tocaría hacer ahora Sería meternos en lo de High Speed Ring Podríamos tunear el Mini A ver ¿Qué tipo de coches hay en High Speed Ring? Eso me interesa Es un Track Day ¿Pero de qué nivel? A eso me refiero Ah Es verdad que es un campeonato Importante eso No es una carrera suelta Me mola a mí que haya campeonatos otra vez de vuelta No, esto no Aquí High Speed Ring Joder Copa GT Grupo 4 Copa Clubman Plus Esta es, ¿no? Vale Coches al uso Eso es Un Miata Un R33 Un MR2 Un Civic EK Oye, pues Esta gente viene aquí con un poquito de De crema No otro semilla todavía Hombre Debería pedirnos otro instrumento ¿No os parece, tíos? Otra maquinaria Algo que sea un poquito más Más poderoso de serie Hostia, el Z ¿No me traigo con el Z? Y no me traigo con el Z Tenemos el Z preparado y listo Para la acción O me saco el trasto En High Speed Ring Me saco el puto trasto En High Speed Ring Ah, no es ese Ah Vale, 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 vale Vale, vale No esa, no esa Vale, fallo, fallo No olvidamos, no olvidamos No olvidamos No olvidamos O es que te fue el que es más barato También Buena esa Nada, nada No olvidamos Vale, vale Ya está Comprale igual A ver, a ver, a ver Un momentito Al café A ver, Luca ¿Dónde quieres que yo compita? Que mi duda En curso Hostia, con el 3000 GT Oh Es verdad, bien lo que cuenta Josema Vamos a tirar antena de la ruleta A ver si conseguimos un coche Tenemos ahí Creo que tenemos dos ruletas pendientes Me parece, ¿no? Por el entrenamiento diario Y por el... No A chuparla Nada que por lo del menú A ver que toca Sí, dale, dale A ver que se me ofrece Mira, venta No me toque La Raptor me parece bien Suspensión, bien Dinero, bien No, es la tundra encima, tío Moneilla suelta Ay, Viruji Vale Ya está, bueno es, bueno es ¿Vere algún día un premio gordo? Dos, dos, dos Dos euros me han dado A ver, ¿qué tenemos aquí en mi garaje hermético? Buf Esto es muy preparable El doble turbo, eh Esto es harto preparable Luego también tenemos Que lo compré otro día De calentada Mierda, me he equivocado Perdón, que me confundo Con el menú del garaje Tenemos el doble turbo Que me pinta, me pinta mucho Además está nuevo Tenemos también por ahí Como toque original El Clio Trophil El Clio 220 El Clio RS O el Z Que también está por aquí Por aquí va a estar nuevo el Z Me pintarían los dos En realidad bastante, eh Decimos que está a la venta Sí, sí, es que Ahí van las unidades del mismo coche Ahí van las unidades del mismo coche Pero entonces Pero antes de nada Me quiero enterar, tíos De cuál es el evento En cuestión donde tengo que meterme El Sirocono El Sirocono Algo japo preparado ahí de gordo Me pega, me pega ¿Dónde está, tío? El punto amarillo Ah, vale, vale Que está fuera de aquí, ¿no? Pero entonces ¿Qué habría que meterse en...? ¿Qué habría que meterse entonces? Ah, no, espérate Aquí Vale, vale, vale ¿Me recomiendo el Swiftsport? Yo tengo uno de esos Yo tengo uno de esos Yo tengo uno de esos Yo tengo un Swiftsport Yo tengo uno de esos Yo tengo uno de esos Vale, entonces me voy a elegir el Swiftsport Tío, perdonadme Ah, vale Entra Y si elegir zona Están abajo Vale Vale Gracias por la data Vale Me iba a comer Me iba a comer Estaba aquí Gracias, tío Por vuestra patria infinita Lo siento Doy pa' lo que doy Y más a estas horas Y controlad directo Que llevo ya encima Vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Todo el mundo mandando Me quedaba Que me lo he ganado O a vosotros los quedaba Yo qué sé Mejorar un Suki Swift Me interesa eso Me interesa cambiar Un Swift, tío Pero esto lo tengo aquí En cuestión Igual te caeremos, Gusti Bueno, pues venga Vamos a pillaros el Swift O sea Yo os he ofrecido Un 3000 GT O un Z He dicho que un Swift Bueno, pues estamos con el Swift No tiene color correcto Ya lo sé, tío Pero es que tampoco se lo puedo pintar Oye, una cosa Entre vosotros y yo En confianza Yo puedo con el 3000 GT De serie Que son 300 caballos De serie ya Y me hago la prueba Y a chuparla Me hago Me marco un atajo importante Yo voy a pillar esto Y a chuparla Así a pelo ¿No se puede? ¿Se puede o no se puede? No tendría gracia A ver Vamos a probar Al principio me he dejado Sí, sí Yo, Gusti Yo tuneo los coches muchísimo Yo el mío está súper tuneado Tío La alfombría se la he cambiado Le he puesto unas de goma A ver ¿Qué hacen vuestros coches preparadísimos? Tío A ver, a ver, a ver Madre mía Un Tobianchi, un Onda Fit Un Onda Fit ¿Quién se ha gastado de la pasta En tunear un Onda Fit? Híbrido O una Demio Diesel Y se pone aquí Que el fucking boss Se supone que es el Se supone que es el El Civic, ¿no? Vale Vale, vale, vale ¿Qué dice Pig? Le digo que cada vez más gente Disfruta de esto Y viéndote del evento de Sony Es un poco una recompensa Por tu dedicación Es que así con tu contenido Tío, muchísimas gracias Pig Pero no me relacioné con el Sin Racing Yo no soy ningún Sin Racing De verdad lo digo Yo no soy ningún Sin Racing ¿Esto qué es? Ah Un plano por encima de una carpa Pues muy bien Qué guapo La puesta de escena No hay los coches ahí De buen rollo corriendo Vale, vale Vale Voy Voy, voy 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 Solo entonces digo una cosa Active aero Nada, nada No hay problema Active aero Active aero Active aero Igor Fraga Con el Civic Vamos Me parece que Igor se ha tuneado el Civic Un poquito, ¿no? Da la impresión One win One 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 Voy a ganar el ritmo Voy a ganar el ritmo Hombre, que haya pique Se han encendido los faros camotables Qué guapo ese detalle, tío En mí pesa bastante más ejercicio Venga, aquí a fuego A pulmón, a pulmón Vamos a ir a doble turbo Doble turbo Oh, alma y bros drive doble turbo Madre mía Levanto un poquito ahí Ahí estamos Buenas Pesa mucho, eh Lo único que tiene este coche Pesa un montón Ahora con el tema del OVTEC El peso Vale, sí Doble turbo Yo no entiendo de lo que me hablas Solamente hablo doble turbo Es que la tecnología OVTEC Consiste en utilizar el aceite La presión del aceite Para mandar las vábulas Que desplacen de una forma o de otra Un tipo de vábulas como gemelas Se podría decir Seguramente el tipo de revoluciones No te entiendo Yo solamente entiendo doble turbo ¿Tú me estás hablando de doble turbo? Pues yo solamente hablo doble turbo Yo no entiendo lo que estás diciéndome, tío O sea, yo valoro tu esfuerzo Y tus ganas, tío Pero yo solamente entiendo doble turbo No sé, tío De qué me estás hablando No, no te entiendo, tío ¿W? ¿W? ¿Activa Aero? Puto ¿Y la tecnología OVTEC Hace que el motor revolucione De una forma muy precisa Que reparte la potencia de forma igual Que no haya ningún tipo de queda de potencia Que la curva va a ser muy constante Vale, pero ¿cuál es sobre el turbo? No, no tiene turbo No tiene turbo el OVTEC ¿W? ¿Alma y Bros? ¿Traes doble turbo? No entiendo ¿Algún juega malo cesto? ¿Todo al básquet? ¿Qué gilipollas somos, tío? ¿Qué gilipollas somos? No, estás cargando la magia del juego, tío Pero es que es doble turbo, tío Y Active Aero Se ha juntado el doble turbo Y el Active Aero Fíjate lo que se ha liado Oye, Luca Que al final Que al final, Luca Que la carrera que le ha ganado ¿Ah, sí? ¿Y qué coche has preparado? ¿Doble turbo? No sé Toma ¡Mala llave! Próbalo, si quieres En fin Muy gilipollas, pero nos quedaremos igual Por supuestísimo No cambio a mi audiencia por nada, tío A mi incomunidad por nada ¿Por qué? Porque solamente ellos entienden el concepto de doble turbo Tan bien como yo Bueno, que ya está hecho esto, tío Mucha hora de llave inglesa le han metido al coche Muchísimas horas de llave inglesa Muchísimas horas, tío Joder, qué guapo está el cabrón Qué guapo, tío Voy justo al momento del doble turbo, tío Mira, 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 mira Espérate, espérate, espérate Mira, aquí justo Justo aquí es doble turbo Un momento Mira, aquí justo aquí salta el doble turbo Qué guapo, tío Por cierto De locos De locos, tío Y te ves ahí, Golfraga No entiendo No entiendo No entiendo Y yo me voy a ir poniéndole aire acondicionado a mi coche ¡Pah! Ahí he puesto ¡El clima! Qué maravilla, tío Ey, muchísimas gracias por la red Confederación del Beat Bienvenidos a todos, tíos La carrera preciosa, no obstante Bueno La hostia que pega en la primera curva no me gustó mucho Voy a arañar el doble turbo Pero bueno Ya está ¿Los asientos calfactables? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pongo asientos calfactables, tíos? Una pregunta que os hago ¿Por qué pongo asientos calfactables en un doble turbo? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo explico ¿Por qué doble turbo? ¡No! ¡Por la calor! ¡No! ¿Para el culito? ¡No! ¡No! ¿Por qué puedo? ¿Por qué W? Próxima carrera Hostia, ¿verdad que esto era un campeonato, tío? Facilito el doble turbo Vamos allá Segunda En high speed río otra vez Ahora con lluvia Vale, vale, vale Esta prueba que hizo antes Koke en su directo Vale, 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 vale Cuidadito Cuidadito Porque doble turbo con lluvia puede ser a little bit tricky Cuidadito ahora con el doble turbo, eh Cuidadito Doble turbo Doble turbo es mojado Cuidado Hostia, pero es que me haces tracción total Fuá Fuá Acuétate Acuétate Y es inverso, por cierto No, va, en serio En serio Tío, en serio ¿Quién tunea un Honda Fit, tío? De verdad ¿Quién tunea un Honda Fit? Quizá algún fricazo japonés o algo de alguna De la Yakuza o algo en todo caso, ¿no? ¿Quién tunea un Honda Fit? De verdad ¿Por qué un Golf todavía? Claro que sí El Civic, por supuesto Pero Pero un Honda Fit ¿Quién tunea un Honda Fit? O la llamada de Mio XD Que además conduce Dani Soler Dani Soler Dani Soler No me acuerdo A frenar aquí que está seco Ahí está Un Mustang se podría mejorar Un Sub-Sport en plan Rally En plan Racingero Se podría tunear fácil Cuidado Buah, esto va solo No noto diferencia respecto a llevarlo en seco, ¿eh? Alucinante ¿Quién lleva el coche ahora? Ah, sí, es Indigo el Fraga Vale De paseos De paseos aquí con mi colega Igor En principio En principio Max Tobi lo debemos dejar aparcado Los de Gran Turismo 4 Ahora no estamos enfermando Con Gran Turismo 7 Que es la novedad, tío Vamos a aprovecharlo Vamos a gozarlo Bueno Creo que es el momento De que le contemos A Ecofraga Que consiste el doble turbo Así un poquito Así un poquito Según se levanta el agua Con la velocidad Qué guapo, tío Ese detalle Upa, epa, epa Uh, ha bloqueado, ha bloqueado Está guapo eso, ¿eh? Ha estado bien guapo Ha bloqueado la rueda así un poquito Qué guapo, tío Ha bloqueado la rueda así con la velocidad Con el Aquaplani Con ese detalle Aquí aprovechamos las botones Estas para frenar Le hemos hecho bien Subirajo un poquito Va, va, va Mete el morro Mete el morro Mete el morro Va, lo mete fácil Lo mete fácil Perfecto Lo mete fácil Que por cierto Si voy a decir una cosa Que el efecto de lluvia Está muy guapo, ¿eh? Pero sinceramente Para mí No hay ningún juego Que mejore el efecto de lluvia De Dry Clap No hay todavía, ¿eh? Ni siquiera este De verdad lo digo ¡Hostias! Hostias, hostias, hostias Acabo de caer Y yo Y yo Y yo Tres palabras DriveClub En PS5 Eso hay que probarlo Eso hay que probarlo, ¿eh? Eso hay que probarlo, ¿eh? Con todas las mejoras de gráficos Que da la Play 5 Al juego de Play 4 No, pero la Dark Club No hay una sola palabra El nombre del juego Hostias, eso hay que probarlo, ¿eh? Eso Escuchadme, apuntaros eso Eso hay que probarlo, ¿eh? Eso hay que probarlo Eso hay que probarlo Eso es gordo, ¿eh? Eso es gordo Eso hay que probarlo En algún momento lo probaremos No lo mejor Lo entiendo por desgracia Pero sí lo gráfico Porque que vaya a 30 fotogramas Me jode Pero tampoco Ya está Puedo vivir con ello Pero esos gráficos Mejorados Pueden estar muy tochos, ¿eh? Pero hay doble turbo Seguramente alguno Habrá por ahí suelto Seguro Este seguramente no Pero algún doble turbo Habrá cinco Para empezar a estar El F40 Que es doble turbo También Hombre No es tan doble turbo Como un doble turbo Auténtico de Mitsubishi Pero Pero gof Sorry A un speed Double turbo Pues venga Y esto era el campeonato, ¿no? Coño, mando 10.000 para por esta mierda De campeonato Coño, pues esto es rentable, ¿eh? Ya ves Y encima 15.000 De loquísimos Pues está pagado ya Prácticamente el mini El mini está pagado ya Le diré yo ¡Anda! 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 Coño, que apañadito, sí Ah, no, vale ¡Uuuu! Hostia, esto es como un hermos guante Hay que buscar la tarjeta ¿Y yo cuál tarjeta? ¿Cuál tarjeta? Quiero un Honda Quiero un Honda Me gusta más, de hecho, el Soy ya tengo uno Me gusta más el antiguo que el nuevo Quiero un Honda O el íntegro vale Sí, de cualquier lado me vale ¿Cuál? 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 El de medio es el íntegra ¿Seguro? ¡Juaco! ¡Juaco! ¿Te juegas un baneo? ¿Te juegas un baneo que el de medio es el íntegra? O sea, mi ranking es íntegra, civic y swift ¿Te lo juegas o qué? ¡Juaco! ¿Qué dices? ¡Me la juego! ¡Tres, dos, uno! ¡Boo! ¡Que se va al hoyo! ¡Que se va al hoyo así de repente! ¡Banámele un minuto! ¡Para siempre no! ¡Para un minuto sí! ¡Porque la he hecho a polla! Bueno, ya está ¿Qué le vamos a hacer? ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Coño! Yo quería... ¡Justo el que no quería! ¡Copón! ¡Banámele un minuto! ¡Banámele un minuto! ¡Para siempre no! ¡Para un minuto sí! ¡A Juaco! ¡Y yo, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Ecima es el peor! ¡Joder! ¡Ya va a tener el shift antiguo! ¡Que me gusta más! ¡Venga, anda! ¡Sigamos! ¡Sigamos, sigamos! ¡Ay, qué bien! ¡Yupi! ¡A lo menos está en amarillo! ¡El shift no es malo! ¡Maldito sea Juaco! ¡Arriba la reputación de los Juacos! ¡Y los pone otro Juaco! ¡Venga, sigamos, tíos! ¡A pedro en los labios, tío! ¡Me tengo quemado! O sea, escucho los faritos del doble tubo, tío. O sea, compáramelos con... Comparamelos con los de... Con los de la Oto... Con los de la OtoBianchi. ¡Eso fue ya impuesta! ¡Ya ves! ¡Ya ves, ya! Pero era por ir rápido. Era por ir rápido. ¡Apérate! Lo he visto tan... Lo he visto tan seguro que digo ¡Venga, vamos a buscar a la vuelta! Va a caer un Guillem Cerna con el Swift. Sería con el antiguo. El tiene el antiguo. Bueno, escúchame. Que ya he... Que ya he venido con mi coche mega preparado. ¡Luca! ¿Qué tienes ahora para mí? Ya que estamos. Vamos a mirar esto. A ver cómo va, tío. Te juro, todos los buenos me han tocado en medio, lo juro. Bueno. Bueno. ¡Oh, Rupert! Tuve ser Gusting Orrith. Me ha lembrado mucho de ti. Hombre, del evento de PlayStation... Me ha dado de notar. Genial. Yo soy Rupert, el dueño de la tienda de modificaciones. Hazme descuento. Hazme descuento. ¿Qué descuento me hace? Si traigo aquí mis coches. Pero me ha dado descuento, ¿no? Hazme descuento. Hazme descuento. Me dan todo tipo de piezas de tuning para mejorar el rendimiento de los coches. ¿Vale? Las tengo divididas en categorías, desde deportivo hasta extremo. Fíjate en las pestañas de arriba. Bien. Si acabas de empezar tu andadura, lo lógico es que utilices la pieza deportiva. Bueno. Yo elegiré lo que yo quiera. Rupert, con el de pedo y respeto. ¿Qué pasa si el coche es mío? Yo me lo diría en lo que yo quiera. Vamos a llevarnos bien. También dispongo de elementos para coleccionistas. Pieza de tuning sofisticada hasta la altura. ¿No las mandas? Eso estupendo, sí. Vale. Bien. Ahora lo estamos ya entendiendo. Ahora ya estamos ya hablando de tú a tú. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Tú te imaginas que vas a un preparador de coches con cierto renombre? Pon eso el caso, ¿vale? Pon eso el caso. Pon eso el caso. ¿Tienes un coche? Yo qué sé. Una leyenda japo. O un deportivo italiano. Algo con pedigree. Un R34. Un New Book Edition. Yo qué sé. Un Ferrari GTO. Algo tocho. Un Roof Yellowbeard. Que está últimamente muy de moda en mi canal. Algo guapo. Algo guapo, ¿no? Algo que tenga pedigree. Que tenga encanto. Un Corvette. Un Corvette clásico, por ejemplo. Y lo que has preparado un poquito. Y que lo primero que te diga el 2SA. Ponle nitro. Ponle nitro. Que con el nitro va a correr más. Y mira, a mí eso no me inspira confianza, ¿eh? Hostia. En plan de pregunta primero. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué necesito en el coche? ¿Qué es lo que le noto de handicap a mi coche? Si es el sistema de conducción. Si es el sistema de potencia. Eh. Ponle nitro. Tú ponle nitro. Que ha hecho llamas azules. Que ha hecho llamas azules. Es lo que queremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hace por suscribirte, tío. ¿Qué pasa por ejemplo por aquí el Prime? ¿Y tú me hacía conmigo? Pues divinamente, tío. Subtitle para hacer volar un edificio federal. Federal Building Killer. Dice aquí Javier Torreblanca. Tengo un sistema de switch con 350 caballos y 820 kilos. Si lo turnoas así, puedes ganar a los NSX, GTR y Supras. Incluso modificados. Probablemente verás. Tengo un chasis muy bueno. Si no, te lo discuto, Javier. Pero como si no pillanme un Integra, tío. Que es más típico de Gran Turismo. Pero vamos, que ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Forjar pistones, chasis de competición, jaula antivuelco, neumáticos slick. No, 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 no. Ponle nitro que eche fuego a su. Madre mía. Bueno. Sigamos. Fin de la gilipollez. ¿Cómo que me puede hacer perder la pieza actual? Ah, bueno, claro, sí. Así que, valoralo con calma. O sea, restaurar más... Yo no te recomiendo que restores el motor o que le pongas un nebulo. Yo te recomiendo que le pongas nitro hasta que parta, literalmente. O sea, si es un motor que está un poco tocado por los años o por los kilómetros, tú ponle nitro. Tú ponle nitro y ya está, tío. Yo al ZX que tengo aparcado en frente de mi casa, nitro, nitro, a Lexus. ¿Qué coño voy a hacerle? Filtro con y con apoyas. Metele nitro, mete nitro. Madre mía, tío. No me inspira ninguna confianza en mi vendedor este. Rupert, mal. Mal, Rupert. Mal. Me he feo más de Pepe. Me he feo más de Pepe. Que es mi mecánico de toda la vida. Rupert regular. Bueno, venga, sigamos. Mira. Desobedeciendo completamente a Rupert, yo a ponerle mi mejora de toda la vida. Su repro. Su repro. Que hay en extremo, por cierto. Mira, me mola. Me mola porque empezamos de menos o más, ¿no? Su filtro de aire deportivo. Su repro. Su silenciador deportivo. Su pastilla de freno deportiva. Piezas así, asequibles, ¿no? De medianamente mundanos. Luego ya tenemos ya discos. También una caja de cambio más cortita. Podemos también meterle a esto incluso un eco para equilibrio de potencia. Diferencial autoblogante. Semicompeti. Ya empezamos ya. Ya aquí estamos empezando a hablar ya de turbos ya, ¿eh? Aquí ya se están ya valorando los turbos como opción para meterle al coche. Bien, bien, bien. Bien. Bien, 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 bien. Intercooler. Guay. Reducción de peso. Rigididad estructural de la carrocería. Todo bien. Correcto. De competi. Pues ya aquí todo lo gordo. Pulido de puertos. Sistema antilag. Mola. Aumentar el desplazamiento de un stroker. Bueno. Cositas, cositas. Neumáticos slicks de competición. Caja de cambio desajustable. Bien, bien. Me pinta. Y ahora, ¿qué hay en extremo? A ver. Vale. O sea, me metes el miedo de que un motor nuevo es mucho más caro y el nitro cuesta, en cambio, como cuatro veces más. O sea, que realmente, no es que no tengas ni idea, no. Es que eres un trapichador, ¿no? Por lo que estoy viendo. Nueva carrocería, sí. Y eso cuesta por recarga. Un poquito esta feta que el colega, ¿eh? Típico del mecánico, sí, sí. Eso que pedí la pieza completa, ¿eh? Eso que pedí la pieza completa. Eso no se vende de suelta a la pieza. Se vende suelta. Y de la cuenta de Aliexpress por otra euro. Hasta otro ángulo de la dirección. Hostia, freno de hidráulico. Qué guapo para el Driss. Para el Driss, tío. Pepe es mejor, ¿eh? Yo lo siento a mí, Rupert, no me trae ninguna confianza, ¿eh? Yo ven aquí siempre con la copeta de carga. A mí, Rupert, no me ha gustado. No me ha gustado el Rupert, ¿eh? Pues vengamos con la típica, tío. Con mi repro buena. Fácil y resultón, como yo. ¿Cuánto me entra la potencia? Escucha, le sacamos con 1.100 créditos. Le sacamos... 14 caballos le sacamos. Esto a Rupert no le gusta porque no le renta. Pero en cambio a mí no viene perfecto. Reprecha para los turbos, perfecto. Filtro de deportivo. 6 caballos por 700 créditos. ¿Sabes tú? Esto sí, claro, con esto Rupert no come. Cuando venga aquí los trijarderos buenos, que venga el nitro al funerle el nitro del tirón o los turbos gordos, pues dirán, venga, cuando estoy a comer, pero yo como soy un tío que sabe, pues no le pongo eso. Le pongo las cositas que yo sé que le van bien a mi coche. Rupert bandido, completamente. Completamente. Y es más. Y es más, por las risas, por los cajas, le puedo aumentar... ¿Puedo poner turbos de mayor rendimiento, tío? Escucha, escucha, escucha. Turbos de régimen bajo, medio y alto. Me interesa mucho eso, ¿eh? A Rupert le falta calle. Rupert se cree que yo no nací ayer, ¿saben? Y llevo yo más clímetro de gran turismo que él de sobra. Pues, escucha. Nos plantamos con 400 caballos con el turbo de régimen bajo. Me gustan mis tubos de régimen bajo. Es cuando... Cuando me hace falta a veces. Y más con los motores con... Sobre alimentación. 326 de régimen medio y el de alto... Arriba el top, 404. Me mola, me mola. Más información. Sí. Sí. Ey. Esta también me ha gustado. Si vas a meter un turbo, hay que hacerle la repro, que ya se la he hecho yo, y un relador también. Es del relador de serie del GTO, así que tendría que aguantar el trote. Pero está guay, está guay, está guay. No, pero mira, viene con turbo de fábrica. Así que el mío no hay que ponerle el relador. No obstante... No obstante, no veo mal una magia hora del relador, ¿eh? Le ganamos con... Cuando me hagan, ¿cuánto? 5 caballos le ganamos. ¿Vos decís que lo convierta de twin turbo a biturbo? Que no es lo mismo. Un turbo de media y otro turbo de alta. Estará muy bien eso. ¿Se podrá? No lo sé. No lo sé. Aquí ya no hay turbos, ¿no? Solamente se pone en la parte de arriba. Aquí se puede poner un supercharger de par alto. Hombre, el doble turbo es la esencia del coche, ¿no? Pero realmente iría mejor con turbos... Con turbos... Con turbos progresivos. Que cuando acabe uno, salte el otro. Secuenciales, eso era, hostia. Secuenciales, que no salía la palabra, joder. Gracias, Martín. Pues diría que pone un turbos progresivo de radiojime en medio. Ni para teripami. Ni para teripami. Sí. Se lo ponemos. Y además... El reador. Que un reador, un inter... Realmente esto es un intercooler, ¿no? Esto es un intercooler. Vale. Y yo diría que ya. Realmente hay que poner el repro en consonancia, ¿no? Uf. Me tienta... Me tienta mucho una repro que sea ajustable por mí. Que lo vengan ya predefinidas de casa. Esto puede estar muy bien, ¿eh? Y lo plantamos en 410 caballos. Escucha, pone el modelo del motor. Qué guapo. 6G72. Cómo mola. Me lo habían comentado ya de antes, pero nunca lo había visto yo. El código del motor. Qué guay. Venga, va. El dinero es para gastarlo, joder. Ahí está. Y como este coche pesaba porque pesaba... Ah, por un neumático que aguante en fatiguita, tío. Neumático de tierra, no. No es lo que estoy yo pensando. ¿No hay neumáticos buenos aquí en semi-competición? Hostia, no es uno de los Elex tampoco. Mira, deportivo blando. Perfecto. Esto me pinta. Me pinta para el coche. Me pinta. No, el coche mal no frenaba, eh. El coche mal no frenaba, el coche mal no frenaba. O sea, que lo han puesto. Filtro de aire cónico. Repro ajustable. Turbos de régimen medio. Intercooler. Y neumáticos deportivos blandos. Oye, porque ni tan mal, eh. Ni tan mal, ni tan mal. Tiene que ir esto fresco ahora. Vamos al café. Sí, sí. He ganado... Sí, no. Ha sido duro. Ha sido duro. Menos más que tuneé el coche y me fue fresco, fresco. Sí, sí. ¿No ves cómo está tuneado el coche? Está tuneadísimo el coche. Vamos. Vamos, 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 tío. Por fin. Coche nuevo, por fin, tío. Por fin coche nuevo, joder. Para adelante. Se viene el ruinón. No la ruina, el ruinón. Ojo. Deportivos de tracción de la entrada japoneses. Como el que no me quiero regalar, ¿no, cabrona? Como esos. Pues venga, vamos a... A ver qué me cuentas. Ya tengo uno. Me falta... Pero también te digo, ¿por qué me cabreo si luego me van a dar los otros dos? ¿Por qué me cabreo, tío? Vamos a empezar con el Swif y ya está. Pues venga, sí, así son un poquito más marginales. Sí, me parece bien, me parece bien. Vámonos. Y siempre tengo que aumentar de la canto, ¿eh? Falta el concesionario de coches clásicos. Importante ese detalle, pero bueno, poquito a poco. Vamos a ir con una ruina ya preventiva. Una ruina profesional para luego buscar una ruina mayor. Se coche con la delantera entera. Frontal. Y se encarga de mover la rueda de las motrices delanteras. Front, front, front. FF. En Japón hay muchos deportivos de ese estilo, sí. Pero vamos, que sí volvamos más el motor delantero trasero trasera. También te lo digo. Luca, ¿eh? Pues venga, vámonos. Que no se perciba miseria. Ninguna. Esta cinemática de irme con el coche me encanta. Es una gilipollas, pero me encanta. Illo, Illo. Están viendo vídeos y no son cremísimas, ¿no? Son la polla, Selu. Son la polla. Hay una gran mejora respecto al Gran Tribu Sport. Lo son, lo son. Que, oye, os digo una cosa. Yo os diría que programas del doble turbo, ¿no, tío? Que ya que lo hemos tuneado, vamos a darle un poquito de amor. Un poquito de cera. En algún evento que todavía no tengamos preparado, ¿no? Alguna cosita. Por ejemplo, en High Speed Ring, ¿qué hay? Copa Club Man Plus. Me pinta. Me pinta. ¿Cuántos puntos de rendimiento? 534. Cuyo justo. Vámonos, let's go. Vámonos. Vámonos. Eva, no te preocupes. Yo ya he puesto un turbo a este coche. Ya lo he hecho yo por ti. No te preocupes, Eva, no te rayes. Y sin querer, hemos creado la maquina perfecta. No obstante. No obstante. No obstante. Mete el ordenador. Y vamos a hacerle aquí con la diagnóstica que se puede hacer con la EQ, tío. ¿Se puede hacer algo de la EQ o qué? La puedo tarar, ¿no? Qué guapo, puedo ajustar la potencia con la EQ. Vale, 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 vale. Bueno, pues claro, puedo hacer. En vez de limitarlo con el lastre, limitar la potencia simplemente. Yo os digo la verdad. Yo os digo la verdad. Yo esperaba poder ajustar la entrada de los turbos. Alguna cosita más relacionada con la inyección o algo, la verdad. Un poquito más estilo automátil. Pero bueno, me he venido muy arriba a lo mejor. Me he venido, me he venido arriba a lo mejor. Me he venido un poquito arriba. No se puede hacer nada más, no por lo que veo. Bueno, pues ya está. Vamos a subir la dificultad esto. ¿Se puede subir la dificultad de alguna forma? Me he venido arriba, me he venido arriba, me he venido arriba, me he venido arriba. Dios que ya me estaba montando. Yo estaba ya imaginando aquí ya un mapa de la inyección en plan súper guapo, ¿sabes? Me he venido muy arriba, me he venido muy arriba. Que... Y ya que está aquí el fallo de chiquiato, el fallo del motor. El del catalizador, ¿no? Que está fallando. Si viene de la salida a 99, le suben los caballos y los newton metros. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, eso me interesa. Esas cosas así están guapas, que me las contáis. No, no sube. No sube, ¿no? O se sube. No, no sube, ¿no? A ver. No, no he hecho ni diferencia ninguna. No. A ver, medir. No ves, no sube. No sube, no sube. De hecho, vamos. Aquí me daba antes el... Me daba antes el... El predefinido. De hecho, baja. Es que es lo normal, ¿no? No, entiendo. Vámonos. Oye, que le puedo... ¿Cómo le puedo aumentar la dificultad a eso? Es arriba en la gráfica. Arriba en la gráfica. ¿Dónde está la gráfica, tío? No hay más gráfica que la que he enseñado yo. Es una ecuchina de Alesprae. Alesprae Performance. No hay nada, ¿no? Una ecuchina. Esa gráfica, sí, sí. Pero que no, que no, que no. Que no, que no, que hay de tomar el pelo. No me trolleis ya, cabrones. A ver, ¿cuántos son los rivales? ¿Puedo ver los rivales? Hostia, me han preparado, ¿eh? Cuidado que me han preparado aquí los colegas. Yo creo que... Me follo. Me lo follo. O sea, ¿qué has preparado? ¿Un Megane has preparado? Vámonos. Ah, la acción del juego arriba de la izquierda. Vení a subir la dificultad. Grande mi salida falso. Vale, espérate, espérate. Grande mi desarrollo como piloto. ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede...? ¿Dónde se puede...? ¿Dónde se puede hacer la dificultad, tío? ¿Qué, fuera del evento? ¿Qué, fuera del evento? No contar con la salida falso. Ahora lo hacemos bien. Pero no se aumenta la dificultad. A la que haya, a la que haya, ¿eh? Quiero que me den fuerte. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Dónde está? Arriba a la izquierda. Ah, aquí. Global. Dificultad. Aquí los chiles, poblanos. Está después de tener difícil por defecto. Vale, vale. Está, está, está. Está hecho, está hecho. Vámonos. Vale, ya está. Hombre, yo quiero que... Yo quiero dificultad. Me llevo quejando la tira de tiempo de que los cantes no eran difíciles y quiero dificultad, tío. Fue lo he pisado, fue lo he pisado, ¿eh? Como suena... Me interesa, me renta, me interesa, me excita. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuánto retras le has puesto al R-17, tío? ¿Cuánto retras le has puesto a ese coche? Vale. Le falta la comercial frenada, ¿eh? Lo único. Vamos allá. ¿Suscribiros por aquí? Lesslie, muchas gracias, tío. Los neuróticos hacen lo que pueden. De hecho, falta un poquito más de freno, lo admito, ¿eh? Lo admito. Bueno, así viene. La K-Cambios es muy larga. Otro fallo que le diga esto. Pillamos el rebufo, pillamos el rebufo. Le hace tapón el merch al Mazda, ¿eh? Le hace tapón. Vamos a ir doble turbo. Vamos a ir doble turbo. Aguanta el ritmo, aguanta el ritmo, aguanta el ritmo. Aguanta, aguanta. ¡Coño! Hostia, ¿qué estableces esto en recta, en curva, tío? ¿Qué viaje me ha dado? Ahora, ahora, me mató, me mató cuando pueda. Me hacen bullying, me hacen bullying. ¡Cyper bullying, ciberbullying! ¡Ah! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Pinta más guapo de lo que parecía. Pinta muy guapo esto. No, no, esto a otro jefe no pasa, eso es correcto. Lo cual me alegra. Escuchadlo a mí, una batidora. Ah, perdón. No me hagáis bullying. Está aquí pelándome como con estos cabrones. Cuidado con el mata que va primero, ¿eh? El mata se escapa. El mata se escapa. Y puede que la SX también. Joder. Por fuera, por fuera, por fuera. ¡Buah, qué puto nivel! Por fuera adelantado el Mercedes. Estos van fuertes estos dos, ¿eh? El SX y el Mata van fuertes en el RX-7. Pide caja, efectivamente. Pide caja, suspensión y frenos. ¡Suave! ¡Eso es, joder! ¡Se puede! ¡Se puede! Toma ya. Esto está muy interesante, ¿eh? Esto está muy interesante. ¿Me está aguantando el paralelo? ¿Me está aguantando el paralelo del NSX, tío? Me lo está aguantando, me lo está aguantando. Joder, si me lo he aguantado. Ok, sigue. Se puede. ¡Hola! Mucho cuidado con esta curva, mucho cuidado con esta curva, ¿eh? Muchísimo cuidado. Extremo cuidado. Sin giro brusco. ¡Buah, chaval! El doble tubo, 4x4, active aero, tío. ¡Mama! ¡Mama! ¡Claro los frenos! Los frenos chillando, pidiendo clemencia, compasión. Uf, estas zonas son más rápidas que yo, son más ágiles, tío, son más ágiles. Cierra el interior, cierra el interior, cierra el interior. Interior, el interior es tuyo. Quédate con los interiores. Así les costará más adelantar. Que podrían hacerlo igualmente. Madre mía, qué peleita, ¿eh? Qué peleita, Illo. El Mazda quiere matarme. El Mazda quiere matarme, Illo. Última curva, me la juego todo, todo o nada. Let's go. ¡Abre! No te cierres... ¡Ah, mierda! Mucho peso, mucho peso, mucho peso. ¡Vamos! ¡Vamos! Van a por mí, pero llego a la meta, llego a la meta, llego a la meta. ¡Buah! ¡Chaval! ¡Qué puta pelea más guapa! Doble turbo con derrotar y voy. ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! Así sí me puedo llegar a hacer un gran turismo. ¡Así sí! Así ya me está a mí encaminando Katsunori y esto juegue ya en condiciones. ¡Así sí, tío! ¡Así sí! ¡Brutal, tío! ¡Qué pelea más guapa, tío! ¡Qué pelea más chula! ¡Qué pelea más guapa contra el NSX y contra el RX-7! ¡Qué locurón, tío! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Más justo, no como la otra! ¡Hombre, esta ha estado guapa! Y mi coche ha flaqueado, ¿eh? Mi coche ha flaqueado porque... Le faltaba... Se sigue notando muy pesado y muy torpe. Pero por eso elegí High Speed Ring, porque es un circuito que te da bastante margen. ¡Buah, qué guapo, tío! El RX también era doble turbo. Pero era más rotario que doble turbo. Es verdad, el RX también es turbo. ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa la carrera! ¡Qué pique más guapo, tío! ¡Esto es un revirado! ¡No, no! En un revirado ni lo intento, Dave. En un revirado ni lo intento. Con este coche no lo puedo intentar. Habría que quitarle peso, meterle suspensión, franos, neumáticos, slicks probablemente. Para que este coche fuese tolerable en un circuito técnico. Pero para correr mucho en recta, como el Supra. ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué carrera más guapa, tío! ¡Cómo ha molado! ¿Puedo guardar el replay? ¿Puedo guardarlo, tío? En serio, ¿puedo guardarlo? Quiero guardar este replay. Porque hasta aquí se que usa con una miniatura, probablemente. ¿Puedo guardar el replay de alguna forma? Sí, fuera. ¿Fuera el menú? Sí, decime cómo. Y por favor, no me troleáis, que no lo quiero perder. No me troleáis, tío. Dale al engranaje. Voy. No, no hay mucha... Aquí no hay mucho más info. En la siguiente pantalla. Vale, salgo. Repetición. Ahí está, guardo la repetición. Vamos allá. Repetición... Reproducir repetición musical. Da igual, me la guardo. Me la guardo. Ha estado muy guapa la carrera esta. Ha estado tremenda, tío. Ha estado tremenda, let's go. Perfecto, gracias, tíos, por el pro tip, como siempre. Qué guapo, tío. Qué guapa ha estado. Qué carrera más guapa, ¿eh? Pero apretad de verdad. Apretad hasta el final. Bueno, pues... Dobleturbo, bien. O sea, doleturbo, bien. Dobleturbo, cumplido. Ahora... Let's see... Let's see my... My... My next ruina. ¿Cuál puede ser? A ver. Venga, Miquel, descansa, tío. Gracias por pasarte en los dos directos. Que te he visto en los dos directos, tío. Esto es plan central. Ah, bien. Supermarket. 2001 posteriores. Hay un evento más de 50 marcas de coches de Estados Unidos, Europa y Asia. Volvemos que también tiene un museo propio donde se puede descubrir toda su historia. Bien. Pues venga, vámonos. Encantado con hacerte, Gustín. Mi nombre es Martín. Hazme descuento. Hazme descuento. Y seré tu asesor automovilístico. Mira, Martín. Perdona, padre. No te ofendas. No te ofendas, Martín. Pero mira. Tengo ahora mismo aquí... Tengo aquí ahora mismo... A 547 asesores automovilísticos. No me hace falta uno más. No me hace falta uno más. Pero bueno, ya está. Hago lo mejor que puedas, padre. Hago lo mejor que pueda. ¿Gusta inversión viejo? Qué va, tío. Yo no puedo ganar. Vamos. Yo soy un poquito más guapo, ¿no? Sin creérmelo mucho. O sea, sin creérmelo mucho. Pero hostia puta. Si quieres saber más sobre un coche, te ayudaré de buena gana. Eso sí me interesa. A ver. Socios. Brembo, BBs y Michelin. Esto no me ofrecen coches. Europa, para empezar. Quizás sea poco original. Soy consciente. Ah, bueno, verdad. Me he hecho del 2001 para abajo. De 2001 para abajo. Aquí en F40 complicado. Aquí va a estar seguramente... Esto estará en el museo, ¿no? Y ninguno hace descuentos. Cabrones. Cabrones. ¿Y un Alfa Romeo, a lo mejor? Coño. Está baratito. Esto es una propinilla para mí. Esto, 350.000. ¿Esto qué? ¿Esto qué es para este coche, tío? ¿Esto qué es? Por favor. ¿El Roof? No, en Roof no creo que no haya nada guapo, ¿no? El Roof estará... El que estaba en el último Spory. Ya está. Ya está el CTR3. No. Ojalá argumentar aquí haya aquí un Yellow Bear. Y una en Julia. ¿Qué mierda? Un poco sí. ¿La Lamborghini que tendremos? El típico aventador, el típico... Oh, un murciélago. Oh. Yes. ¿Puedo conseguir? ¿Te vas a afectar a la central con los menús? Ah. Me interesa entonces eso. Oye, eso te iba a decir. Vamos a comprarnos un coche que no aparezca... Que no salga después como premio. Que eso es lo que... Lo que renta, tío. Citroën estará el puto GT Vision de los huevos. El GTM Citroën de los huevos. Que es más feo que su puta madre. Y si también estará seguramente el... El DS3. Ya verás tú, ya verás tú. Citroën. Una imitación. Mira. Este. Este. Y este. Los tres. Te lo metes por el culo. Un puto GT. Un SM, coño. O un SARA VTS. Un poquito de delegado, copón. Y aquí, pues, le vamos a dar el DS3, como os comenté. Nada. Asesor decía que era. Buah. Un poroto. Un poroto. A ver, es que yo soy muy fan del hierro viejo. Ya saben que yo soy fan del hierro antiguo. Y es casi nuevo aquí que hay. Así que me interesa de gordo. Espérate, ya sé dónde me voy a ir. Ya sé dónde me voy a ir. Ya sé dónde me voy a ir. Aquí se habrá cosas que me interesan seguramente. Mira. Esto. Sería mal lejos. Ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué más, tío? ¿Para qué más, tío? Uf. Hostia, no me lo puedo permitir, tío. Dos millones trescientos mil cuesta esto, eh. Dos millones trescientos mil cuesta el SCAR RRGT. Cuidadito. Y lo pilló Fertemple de SCAR 3. Menos mal. Ja, ja. ¿En Pagan y Ruina? Pero para mí que aquí no me gusta. Aquí en Pagan y que está el Fondo de Revoluciones y el Guaira. No me gusta ninguno. Tío, yo quiero el Zonda 5 o un Zonda F. El Zonda R y el Guaira. Eso son. No me gustan, tío. Tampoco voy a comprar por comprar, eh. Ruina porque ruina no. Comprar por comprar, sí. Zagato. ¿Qué habrá en Zagato? Movidas extrañas. Estás tú que me gasté un kilo en esto, ¿sabes? Estás tú que me gasté un kilo en eso. ¿En Maserati qué hay? Gran Turismo. Llegamos tres directos de regalo. Tenemos siete y ya me estoy dando cuenta que sigue flaqueando de lo mismo. Del puto catálogo de coches, tío. Es el único hándicap que ha visto este juego serio, eh. Por lo demás, me convence todo por los coches, tío. Mira tú que hay en Jaguar, tío. El F-Type, ¿vale? F-Type de carreras. F-Type de carreras. Vision. Vision de carreras, vision de carreras. Es que esto es deprimente, tío. De verdad, tío. De verdad. Es que es lo único que le falla a este juego. Lo único, de verdad. Lo único. Todo lo demás es sopesable. Todo lo demás es sopesable. Es recuperable. Pero esto, tío. Mira Aston Martin, el DB11. DB11 y algún Vision también, ¿no? Efectivamente. Ah, debe estar el V8 Vantage. El DB11, el V8 Vantage, el... Oh, el DBR9. Pero no está el DBS o el DB9. Oh, mola. El W777 también está bien guapo. Claro. La verdad es que aquí está del 2.9 para adelante. Pero aún así, el 2.9 para adelante y yo. Jaguar tiene más cosas más guapas. El XKR, por ejemplo. Por ejemplo, el XK, el RS, si no me equivoco. ¿Qué más, tío? El XC75 que está tremendo, que está de paja. Aquí ha habido más cosas. Ha habido más cosas. Por no hablar de los sedanes de cuatro puertas de Yago que también están de paja. Es que hay más cositas, coño. No. Aquí va a estar yo un poquito de tiempo de parte a mí, ¿eh? ¿Qué hay en... ¿Qué hay en Asia Pacífico? ¿Qué hay en Lexus? Dayatsu, la Copen. La Copen. Del 2002. Y entro de milagro. ¿Y esto qué? ¿Y esto? Que parece un coche de radiocontrol, tío. Falta la antenilla. El Lexus. Un LFA. Un LFA. Por respeto. Un LFA. No hay LFA que valga. Nada. Nada. Toyota. Supra. Yaris GR. El BRZ. La Aqua. El Corona LED, que es allí de Japón. La Tundra está horrorosa. ¿Esto qué pinta aquí, tío? Y además está para comprar. Como periódico, la de por el meme. Because the meme. Pero para comprar esto, ¿quién se compra esto, tío? Y mucha versión de carreras. Muchísima versión de carreras, tío. Cuidado. 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 Ya no hemos comprado algo. Ya no hemos comprado algo. Ya está. El objetivo es que comprarse algo y yo me he comprado algo. Yo me he comprado algo. No. No lo utilizo todavía. Que no se asuste a todos mis rivales. Que no se asuste. R. Animilla le he requisito de que he preparadísimo, ¿no? Efectivamente. Malindo con Vision, ¿verdad? Sí. Sí, en realidad sí. A otra forma. Es un GT300, pero es tú la risa. Ya ves, imagínate. ¿Y onda? Nuevo cae en onda nuevo, tío. La Fit. El 160. El Type R. Está el del 2015 al del 2020. En SX. Vale. Este está fresco. Este está jugoso. O sea, este entro aquí de puto milagro, ¿eh? 500.000 pavis. Es caro, ¿eh? Es caro. Y aparte, digo una cosa. Vamos a ver. Esto yo lo vi en PlayStation y casi ya puló ahí en directo, ¿sabes? O sea, lo flipé. Pero te digo, me renta más comprarme un NA de segunda mano y restaurarlo más que comprarme este, el de segunda. Por 500.000 créditos. Una salvajada, tío. No sé, tampoco quiero gastar por gastar, tíos. Mazda. Mazda. El ND. La de mi XD. ¡Ey! El RX-8. Está el nuevo. Un RX-8 está el nuevo. Qué guapo, tío. Está curioso, tío. Está curioso. Está curiosito. La tensa. El MX-5 de copa. El NA de copa. ¡Oh! Un RX-7 también. El 2002 fue entrada en puto milagro. Será ya la ultimísima serie, vaya. Y por lo demás... ¿Cuántas personas hay de la tensa, tío? Y del MX-5 ya ni te cuento. Que no, tío. Que no, que esto rellena por rellenar, tío. Pues yo lo siento, tío. Por aquí no me compran nada. ¿América? ¿Qué hay aquí en América? Un Viper, habrá. ¡Eh! ¡Eh! Tenemos el Charger, travesa, desfaiticar. Charger, por las tres generaciones del Viper, ¿eh? Las tres generaciones del Viper. Me gusta. Me interesa. ¿Colores? ¡Oh! No, pero lo siento. Lo siento. ¿Grafite Grey Metallic o Viper Red? También, dentro de milagro, el Viper GT se vive en la serie, efectivamente. Me falta el Challenger. A ver, ese estaba también en el Gran Primo Sport, ¿no? Da igual cómo lo voy a pintar aquí. Lo voy a pintar azul con rayas blancas. En cuanto te acceda a lo de los diseños, está claro. O morir o mejor por Switch 2. También, pero es que esta combinación me mola, pero nunca me ha vuelto especialmente loco, tío. ¿Para qué pregunta yo? Que se va a dar un poquito de emoción. Se va a quedar así. Me gusta así bastante más, ¿eh? Con el metálico. Va, se va a quedar así. Vale. Yo creo que con este pack sería feliz. Con un Prius y un Veper. 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 Viper. Viper. Ya está. Ya está. Y ahora, ¿lo puedo pintar? Please. Please. El Prius y está ya está ya al suelo. ¡Al suelo! ¿Puedo pintarlo? ¿Esto qué es? ¿Aquí se pueden pintar los coches? Diseños. Diseño de estilos. ¿Puedo? ¿Puedo? Hay un motivo por qué no existe ese color. El azul con rellas blancas para el Veper, ¿eh? Porque es el Veper de segunda serie. Ese color son de su primer para la primera serie. Eso es importante. Eso no es todo real, ¿eh? ¡He! 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 ¡Jijiji! Ah, que ha tardado. Pregunta. 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 ¿Las llantas se cambian o solamente la pintura? Importante ese detalle. Sin llantas. La llanta creo que la depende de la llanta. Solo la pintura. Bien, entonces. Bien. Denunciar nombre, ¿no? ¿Cómo me lo puedo quedar? ¿Eso son solo fotos? ¡No! ¡Ah! ¡Te falta el GT Auto! ¡Mierda! Colección. No, no. O claro. A lo mejor a donde puedo pintarlo después, ¿no? Va a ser la putada. ¿Puede ser eso en realidad? Vale. Ya lo tengo guardado. Cuando tenga GT Auto podré pintarlo. ¿A eso referís, no? Eso es. Vale. Perfecto. Bueno, ya hemos avanzado algo. Ya hemos avanzado un poquito. Nice. Ah, pues sigamos con nuestra movida. Venga, GT Café. ¿O dónde era? Sí, aquí GT Café, ¿no? Tocaría Piercer Swift. Eso es. ¿Estos señores quiénes son? Efectivamente. Vale. ¿Se cambian las llantas? Entonces no lo quiero en mi vida. Entonces no lo quiero. No. Yo lo quiero con sus llantas originales. No. Lo suelto, lo suelto. Mi elemento. Oh, este es mi replay de antes. No. Selección. No. Colección. No, ¿dónde quiero en mi vida, tío? No. No, entonces no lo queremos. Solo quería pintarlo. Bueno, de todas formas, espérate. No, entonces ya está. Luego, cuando tenga GT Auto, cuando tenga PP delante, que es mi mecánico en quien yo confío, pinto el coche. No os preocupéis. Suzuki Swift. Suzuki Swift. Venga, vámonos. Ves, mi colección va molando, ¿eh? Mi colección va molando. Hay varios coches que pintar. Porque Swift exponen este color, no me gusta. Y el ZT aquí es este color de plata tampoco. Pero bueno, mi colección va empezando ya a molar un poquito ya, ¿eh? Venga, vamos con Swift. Poquito se habla del Prius. Va, si lo queréis ver. Va, aquí. Va, va, va. Voy a hacer. No sufráis más. Aquí lo tenéis, tío. Si lo queréis ver, lo queréis ver. Si lo queréis ver. O me lo dices en la cara y ya está. Mira, 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 mira. Mira ese cambio CVT. Mira esa consola central. Con el navegador, que es una puta mierda. Mira cómo va eso, tío. De loco, de fase, de fase, de fase. Con su doble, con su doble guantera. Un encima, otro debajo. Doble guantera, tío. Máxima practicidad este coche. Toco la palanca y me entra Lupus. Mira, además sin tabac... No, no, esto es tabacubos. Sí, sí, eso es tabacubos, ¿eh? Es llanta de cinco palos, pero tiene un tabacubos por encima. Es tabacubos, es tabacubos. Confirmamos que es tabacubos. Hostia, que es el techo solar Edition. Es el que tiene el techo solar. Es el que tiene el techo solar. Que el mantenimiento es más caro de ese coche, de teoría. Porque tiene el techo solar. Es la versión tocha, ¿eh? Boff. 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 Ah, no, perdón. Es boff. Es efectivamente. Que no es lo mismo. Boff que bo. No es lo mismo, no es lo mismo. Boff. Boff. ¡Qué maravilla! Oye, perdona. Perdona que te diga. Perdona que te diga. Un momentito. Gracias por su cuirte a Jorge y a Dante Suito. Gracias a los dos. Pero una cosa. Una cosa, una cosa. Una cosa. Una cosa. Boff, señor Carraco. Boff. Buscamos japoneses de motor delantero y tracción delantera. ¿Verdad? No. Ya estoy de Q3P. Ah, o sea, que ahora que me apetece hacer Q3P, vosotros no queréis. No, hombre, no. Coge otro coche. Coge el Swift. Coge el Civic. ¿Un Prius? ¿Un Prius, tío? ¿Un Prius? ¿Deportivo japoneses de tracción delantera? ¿Deportivo japoneses de tracción delantera? ¿Un Prius? No hay fallas en mi lógica. No hay fallas en mi lógica, tío. ¿Os imagináis que hacemos algo en la prueba? ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar? ¿Qué no? Pues ya me pillo el Swift. No pasa nada. Ya está, estamos aquí. ¿Qué hora es? La 1 de la mañana. Hostia, pues ya es tarde. Ya es tarde, Killo. Ya es tarde, en realidad. Ya está, Killo. ¡EcoBoff! Vamos allá. Gracias por suscribirte, Gonza. Muchísimas gracias, tío. O sea... ¿Os imagináis que por correr con un Prius gane un Civic Typer? Puede ser la mejor jugada del directo, con diferencia. Vamos allá. O sea, imaginaos eso. Por un momento, ¿os imagináis que con el Prius conseguimos el Civic Typer? Que es jugada magistral. O sea... ¿Y tú lo traes ahora que estoy con el... con un Prius? Yo, la verdad, hay cosas que no entiendo, ¿eh? Vamos allá. Yo, yo... ¡Boff! ¡Boff, tío! ¡Boff, boff! ¡Boff! ¡Boff, tío! ¡Boff, boff! Por fuera, tío. Máxima humillación. Máxima humillación, colega. ¡Boo! Muchas gracias por subirse a... A Franvalor19. ¿Franvalor? Franvalor, correcto. Muchas gracias, tío. ¡Boo! Desde que me he elegido el Prius, tres suscripciones. Desde que me he montado en él, ¿eh? Sin fallar. ¡Boo! Son tres vueltas. Con la polla. ¡Boo! Muchas potencias. Me ha ido un poquito de culo. ¡Boo! 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 Buah, chaval. Buah, chaval. En recta, a lo mejor... No te creo. ¿Hemos vuelto a Gran Trimo 6 otra vez, o qué? ¿Hemos vuelto a Gran Trimo 6 otra vez, quizá? ¿Hemos vuelto a Gran Trimo 6 y yo no lo sabía? ¿Hemos vuelto a Gran Trimo 6 y yo no lo sabía? Ahí, regenera batería fuerte. ¡Está de en medio! No tengo claxón, tío. Sin tocar, sin tocar, casi. Sin tocar, sin tocar. Y yo, pero, ¿qué está pasando, tío? O sea... ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¿Cómo funciona el dial del coche? Igual que el de verdad, tío. Fíjense cómo carga la batería. Eso, cómo transmite la potencia del motor a... A la rueda. ¡Wow, wow, wow! Cuidado, cuidado, fiera, fiera, cuidado. ¿Cómo mola la interfaz el igual que la del modelo real? ¡Qué chulo ese detallito! Yo creo que al Civic Amarillo lo pillamos. Al de delante, al íntegro de delante, no creo. Pero creo que a Igor Fraga lo pillamos. Con su Civic Amarillo. Es casi tan atractivo como yo, normal. Casi, casi, casi. Voy a entrar un poquito ladeado. Cuidado, fiera, 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 fiera. Máximo control con el Prius. Buah, máximo control con el Prius, tío. Qué perfección absoluta. De trazada. Yo creo que lo pillamos, ¿eh? ¡Wow! Soy muy brusco girando, tío. Este coche requiere más suavidad. Requiere más manos de las que yo tengo, tío. ¡Vamos! ¿Cuánto ball quieres? ¿Ball? Toma ya. Que ni me ha visto, colega. Que ni me ha visto, colega. No te creo. No te creo. No, no va a poder ser. Una vuelta más y lo fusilo. Una vuelta más y lo fusilo a la íntegra. Impresionante. 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 Pues mira cómo va, tío. Mira cómo va el directo, tío. Mira cómo va el directo. Me fue a Don Typer con un Prius. De serie, recién comprado. Impresionante. 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 ¿Cuántas veces lo he dicho? Y yo, Udi, este primer por el Prius. Ja, 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 ja. Pues muchísimas gracias, tío. Bienvenido. Ah, no, bienvenido. Ya de cinco meses conmigo, Jorge. Muchísimas gracias, tío. Gracias a Jorge y a Fala Surprise. A los dos. Me he cogido un Prius. Y han caído cinco subs. Orgánicas. Que no regaladas. Gente que ha dicho, hostia, tío, sabe de lo que va el tema. Mi sub, aquí está. Mi sub. Como esta. Ahí está. Muchísimas gracias a todos, tíos. Que... Que se iba a decir yo, tío. Que, como podéis ver, nadie exprimirá el gran truimosite como yo. Es que creo que está más que claro, vaya. Segundo puesto con un Prius. En la vida. En la vida. En la vida. Qué locura. Qué locura. ¡Eh! ¿Cómo lo pasáis? Que yo me entere. Mi nuevo patrón. Noey me apoya con tres euritos. Pues muchísimas gracias, Noar. Muchas, muchas gracias, tío. Sub de toda la vida, por cierto. Muchísimas gracias. La mata callando el Prius. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Ya os digo, una vuelta más y ganabas. Una vuelta más y ganabas. Y sí. Pua, chaval. Foto, foto del momento. Foto del momento. Tío, foto del momento. Semil pavis. Y la de mí o quedó Octavia. Pua. Valer meta a dos estrellas. Qué guapo, tío. Recordemos. Un Prius me ha llevado a un Civic Taper. Hay que ganarla. No, pero... Qué hacemos, repetimos, tío. Tuneamos el coche y repetimos la carrera o qué. Me molaría a mil canales con el Prius, eh. Molaría, pero un huevo y parte del otro. Repetimos. Gracias por escribirse a Red Mask 142 y a Conceleración del Beat. Quiero hacer por la Raid y por suscribirte, por las dos cositas, tío. ¿Está cumpliendo tus expectativas, Gustín? De momento, sí. Me he llevado un palo. Yo estaba ya viendo venir con el tema de la selección de coches. Porque me estaba viendo venir que va a ser muy pobre. Así ha sido. Pero en estos aspectos del juego... Pero en estos aspectos del juego me está encantando. Y la carrera que he marcado con el GT ha sido memorable, eh. Ha sido un carrerón. Y me dan el mono... Del Stick. Normal. Con lo que he hecho, soy Stick directamente. Dame el mono porque soy Stick. Impresionante. 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 No, no, no. Espérate, que me he hecho un pollo de un lío. ¿Que no? Que sí. Que sí. Esto es mucha consola para mí, la Play 5, eh. Mucha consola para mí esto. Vamos a repetirla. Vamos a repetirla. Vamos a mejorar el coche un poquito. Un poquito nada más. Y repetimos. Fue un postazo nervioso. Vamos allá. Una mejora chiquita, eh. Sin ninguna más variedad. O sea. Estamos ante la primera cara de cumpleaños que le vamos a poner a Rupert. Cuando me vea aparecer con esto por el taller. A ver, a ver. Rupert. Gustin, ¿qué me has traído? ¿Un deportivo japonés? ¿Un hatchback picantón? No, un Prius. ¿Un Prius? Tengo que ganar una carrera. A ver. ¿Qué le ponemos? No se va a poner nitro al Prius. Ya lo siento, pero os quito ya las ganas, tío. No se va a poner nitro al Prius. Lo siento, lo siento. ¿Le ponemos un escape gordo? ¿Le ponemos un escape gordo al Prius? ¿Le va a poner escape gordo a esto? No, pero yo he hecho un escape gordo. ¿Le ponemos un escape gordo al Prius? ¿Línea escape gordo completa? ¿Está o no está? Colector, catalizador, silenciador, todo. Vale, creo que lo más gordo es esto. Creo que lo más gordo es... Ah, no, no, no. De competir. 126 caballos. ¿Sistema antirag? No, es que... No tiene este podiquí. Bueno, el podiquí se bloquea el GT Auto, al Papa. Importante ese detalle. Se lo ponemos. Se lo ponemos. Fácil, fácil, fácil. Fácil. Repro... No le hagan mucha potencia realmente. Es un motor atmosférico. No, no, no. Hay que mejorar la entrada de aire. Hay que mejorar la entrada de aire. ¿Finchito de aire? Sí, vendría bien, vendría bien. Vendría bien. Vale. ¿Le hacemos un stroker al Prius, tío? Yo que salvajá, tío. No, 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 no. Oh, oh, colector de escape. Sí, sí, sí. Esto sí me interesa. El escape... Línea de escape completa. Línea de escape completa. Eso sí lo quiero. Eso sí lo quiero, sí lo quiero, sí lo quiero. Línea escape completa. Suspensión deportiva si vamos a ponerle también. Para que no barque tanto. No barqueaba mucho, no obstante, ¿eh? No barqueaba demasiado. Eso es. Y yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? Ya te pasa que el canturismo es bastante espiral de tu parte, ¿eh? Es bastante enfermito de tu parte, ¿eh? ¿Y la repro? Es que la repro en los atmosféricos hace poco, tío. Hace poquito la repro. Bueno, vamos a poner lo que sea la básica. No, vamos a poner entonces la... Vamos a poner la custom que saca más potencia, saca dos caballos más. Hostia, pero es que es bastante más cara. ¿Arbol de levas? No me deja. No me deja. No me deja, no me deja. La mayoría de las piezas me deja ponérselas, tío. Ya está puesto el filtro de competi. ¿Filtro de partidas frenos deportivas? No, porque el que tiene son para que regenere el sistema híbrido. No se lo puedo cambiar. No se lo puedo cambiar, no se lo puedo cambiar. Son frenos regenerativos los que lleva el Prius. Ah, pues, suspensión deportiva. Ah, ya está puesta. Vale, pues vamos a rematar con la eco chiquita. La eco chiquita ya está. La eco chiquita ya está. Queda oficialmente anulada la garantía del sistema híbrido, por cierto. Al poner la eco. Pero bueno, me da igual. Me da igual. Realmente va a estar coche en eléctrico. Realmente va a ir eléctrico. Ya está, ya está. Cuidado, eh. Está sin garantía el Prius ya, eh. Tiene que ganar. No queda otra que ganar, no queda otra que ganar ahora, eh. Pues espérate. Vamos por orden. Vamos por orden. Primero esta, que la tenemos pendiente. No dejemos cabos sueltos, tío. Ahora sí, la apuesta del Prius. Ahora sí, ahora es válida. Ahora es válida, ahora es válida. Ha cambiado el sonido, eh. Ha cambiado, ahora es más macarrilla. Ahora es más macarrilla el sonido. ¿Qué está petardeando? ¿Habéis escuchado que petardea? ¿Habéis escuchado que petardea? ¿Qué está petardeando? Papá, papá, papá. ¿Y yo qué petardea? Hostia, tío. Esto me está gustando demasiado, eh. Esto me está gustando demasiado. Esto me está gustando demasiado este gran turismo, eh. De loco. De loco. De loco, tío. De loquísimos. Tío, que es de palomitas, tío. Me encanta. Parece esto a un fútbol nuker, tío. Con tal escape de caliente. Hubéis venido muy en un neumático. Hubéis venido muy en un neumático. Ahí está, está un poquito. Uno de neumáticos deportivos ya ha hecho falta, tío. Uno de neumáticos deportivos ya ha hecho. Pero más que nada, da igual el régimen. Vas a irme a palomita. Madre mía, qué control. Virgen Santa. Virgen Santa. Qué absoluto control de la técnica. Qué locura, tío. Esto no tiene ningún sentido y me encanta. Me encanta, tío. Cuidado. Vámonos, por ello. En recta se va a la par, ¿eh? Pasaré de TV. No lo creo. Este escape es de mucho que sea homologable. Es el escape que lleva de competición. Este escape es de competición. Yo que sé como elador eléctrico. Que esa curva delador eléctrico. Te estoy desesperado. Te estoy desesperado. Te estoy desesperado. Quiero ganar la carrera. Quiero ganar la carrera. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede, tío. Vamos, 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 joder. Mierda, tío. Qué poco ha faltado, tío. Mierda, puta. Buah, qué putada, tío. La goma, la goma ha faltado, tío. La goma ha faltado. Qué pena, tío. Qué pena, qué puta pena, tío. Qué puta pena, tío. Buah. El comité te lo comes. Y sobra peso. Peso no le quiero quitar. Para no perder el confort de marcha de mi Prius. Pero... Tío, yo quiero... Esta carrera la quiero ganar. Esta carrera la quiero ganar, tío. Esta carrera la quiero ganar. Esta carrera... Esta carrera tiene que ganarse, tío. Escucha. Fuera coña, fresco, otro. El Prius es un coche muy cómodo para viajar con él, eh. Muy cómodo. Para viajar por ley y para moverse por ciudad. Escúchame, Rupert. Busca una goma. Las que sean. Una goma buena. Compuesto blando. Venga, va, esta mismo. Ya está, esta. Si es para un... Si es para un visto o no visto. Este es para una paña. Es para una paña. Es para una paña que tengo que ir pendiente. Ahora sí. Yo creo que ya lo tenemos. Si no ya, abortado misión. Hemos llegado ya al pico de rendimiento del Prius ya. Se van a cagar. Una cosita. Que he preguntado antes una cosa. Sobre la cámara. Cámara de cabina. ¿Esto es desplazada? ¿Por qué? No, yo la quiero lo más lejos posible. Eso es. Y más alta. Me parece bien. Ah, que así es la cámara. Ah, vale. Qué gran efecto de perspectiva. Uh, qué paranoia. Qué paranoia. Quizá con blando puede estar guapo. Quizá para tres monitores. Eso sí es verdad. Pero esto es mucha paranoia. Así mejor. Sí, sí, así mejor. Así mejor. A por ello. Ahora agarra mucho más, ¿eh? Joder, se agarra. Y yo, yo, mira esto, por Dios. Y yo, mira esto. Mira esto, tío. Oh, my God. Millón de locos. ¿Si puedo dar las curvas a fondo? Dime las curvas a punto a fondo. Vale, confirmando. Que no tengo muchachos de nada. Me ha gustado ver si la noche es el día. Confirmado también. Yo ya he tomado esto, esto. En recta, ¿cómo vamos? En recta estamos allá. Cuidado, cuidado, cuidado. Que te pillo. Me encanta que estás rotacionando. Estás rotacionando palomitas. Todo el rato. No solamente cuando levanto, que es lo típico. No, no, siempre. Joder, me has dejado. Joder, guapo, cabrón. ¡Qué bonito se está adelantando, por cierto! Espectacular. Espectacular. Madre mía, y me sobró otra vuelta. Y me sobró otra vuelta, tío. ¿Dónde está el prío? El integral no veo. Ah, vale, está atrás. Ja, 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 ja. Pues bueno. No sé, vamos a por la vuelta rápida, ¿no? Espérate que me pillan en recta. Espérate que me pillan en recta. Que me pillan en recta, la muy valiente. Qué mierda. Quiero, bicho. Qué locura, tío. El prío es en mi canal. Infinito respeto y gloria, eh. Que fue el creador de la que puede ganar Fue el pionero, como comenté por aquí ¿Valen más las mejoras que el coche, seguro? Bueno, el escape El escape de los neumáticos ya El coche era 22.000, ¿no? 24.000 creo que era ¿Cuánto puede costar las mejoras? Neumáticos Repro, filtro cónico Escape gordo de competición Fácil ¿Qué son los japoneses deportivos? ¿Qué son los JTM? ¿Qué es Honda? ¿Qué es el VTEC? No entiendo, tío Vaya millacional a los Honda, eh Pero en tu propio Jaron Prius Y por fin se ganó Menú 100 tiene montado, ya ves Carrera limpia Divino Esta carrera la guardo Esta carrera la guardo easy Oh, no la voy a guardar porque sí Es una carrera muy sobrada Bueno, sí la voy a guardar porque Quizás saque una hermina dura también de esto Repetición Guardar De locos Está hecho Fácil y sencillo Pues Sigamos con este Con este evento, ¿no? Bradbeam Hostia, aquí tiene que pasar un dello pendiente Pues me lo hacía en un momentito Y me sacó también el oro, tío Si no se importa En un momentito Por aquí hay coches que os infuelle Para ganar la carrera Además te fue la carrera que hice Con el primer vídeo de Gran Turismo ¿Os acordáis? ¿Aquí no hace palomita? Madre mía Madre mía Impresionante Impresionante Máximo rendimiento Máxima eficacia Máximo híbrido Sí, efectivamente Hostia, 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 poleros Buah, chaval Perfecto De tarea cuando se calienta En frío no sonaba, tío Qué guapo ese detalle Efectivamente, tenés razón Sí, guapo Absoluto control Es que esta carrera no la gané Cuando la hice Con la DMXD Anteo que ni un Prius A decirme que hay que hacer las cosas Lógico, por otra parte Lógico Espectacular Esa apuesta era fácil Esa apuesta es fácil Yo creo que ya ha ganado No puedo con el petardeo Hostia ¿Habéis visto el caño Que lleva puesto el coche? Me acaba de dar cuenta yo ahora ¿Habéis visto el caño Que lleva puesto el coche, tío? Debo ver los puntos Si por ahí Por favor algún moderador Que va más puntos a Manu Y yo ya ¿Habéis visto el caño Que lleva el coche? Entra un puñuelo a un cabeza Mira el caño ahora Temazo de más Por cierto Vale, esa es la pausa Impresionante Vamos a acabar así más rápido ¿Veis esto de aquí? ¿Veis esto de aquí, tío? ¡Qué guapo! Y yo El cañego que me lleva, eh El caño que me lleva, tío Vamos a quitar la posición Una cosita así A ver cómo se ve esto El puño te acaba tranquilamente Y yo, pero ¿Por qué no me va a poder Hacer fotos en 16 novenos? Que es el formato guapo Hacer ese formato de mierda ¿Quién coño hace fotos Había en esto? ¿Para un videojuego? Así ¿Cómo vibra el El mando que fuese El objetivo de la cámara? Madre mía Madre mía Mirad Como os quiero mucho Como os quiero mucho Voy a quitar El chat Y la interfaz Y mi careto Ahí está Y también El logotipo del juego Para que le hagáis captura Y le tengáis fondo de pantalla ¿Vale? Yo sé que la queréis Así que Yo como Vivo para complaceros Quedaos con la foto, tío Quedaos con la foto Print screen Print pantalla O alt f1 Si tenéis tarjeta de envidia Y la tenéis, tío Y la tenéis Hecho, tío Bueno, ya he hecho la captura ya, ¿no? Vale Pues listo Pliki Pliki Eh, ¿qué más? Pliki, pliki Ahí estamos Y estamos ready Hecho Una para el móvil No, no le voy a guardar Tengo ya nada del directo Y vosotros El tubarro Que me lleva el Prius, tío Vale ¿Puedo hacer la captura más sin cable por Discord? Chiste, aquí me ha ido el director ahora mismo, tío Esperamos que podamos hacer las fotos bien Vale, pues Eh, una preguntita Cambiamos ya de coche, ¿no? Vamos a pidiarnos el Civic Que tengo ganas de probarlo Que ya que nos han regalado ¿Qué más, no? Vamos allá Tenemos también premios para canjear Es importante eso Tenemos también premios para canjear Sí Regalo, sí Yes Yes Me molaría cualquiera en realidad Bueno Bueno ¿Qué son estos que son? ¿Diez mil? Diez mil Efectivamente Voy a recuperar un poquito Lo que me ha gastado en el Prius Me ha tocado pura sofia Y a mí Qué mal que Que todo lo que se tenga El guante a la derecha Horroroso Esto ya busca el fallo De forma ya Muy, muy ridícula, tío A mí eso me da igual Sinceramente Última ¿Cuándo el próximo Que gana de Le Mans? Pues como sea Le Mans A lo mejor No sé Como De deducción Básica Dios Me pillo El Civic Que está bien guapo también Por cierto Hostia, pero guapo Le falta una pantallita O algo guapo ahí, tío Y Me he pido a dormir ya, tíos Que son ya las Una y media Y mañana que seguís con Gran Turismo Y mañana vamos a seguir también en directo Mañana es lunes Seguimos en directo por la noche Mañana solamente ya por la noche, ¿vale? La data la tengo ocupada Seguimos ya mañana Sobre las diez y media aquí Para seguir tal cual Tal cual, aquí ¿Os os gusta el directo, no? Bien ¿Sabes dónde tenéis que ver Gran Turismo De todo Twitch, no? ¿Dónde tengo que verlo? ¿Sabes dónde se tiene que ver Gran Turismo, no? Os lo recuerdo Aquí Aquí, ¿vale? Que medio planeta está jugando a Gran Turismo 7 No, 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 no Se ve aquí Con el gusting Y que ya está, tíos Que tengáis una semana Agradable Como mínimo pasable Y nos vemos prontito, tíos Dame un segundo Que quite la música del juego Ahí está Ahí está Y me piro, tíos Que, te digo Que sea leve Y nos vemos mañana A la diez y media aquí también En Twitch Dejaremos a subir el directo Del otro día El de los carnets Creo que no lo voy a subir Pero el del otro día Sí lo voy a dejar subido Venga, tíos Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!